Amigos, como cuando te encuentras con tu gemelo Los Envidiosos dirán que es Photoshop Por cierto, aquí estoy, aquí en JK Store Y básicamente es aquí en Guadalajara para que vengan y compren sus artículos de K-Pop Aquí tenemos un montón de cosas Peluches, photocards, álbums y mucho más Así que vengan aquí a Guadalajara, en el sótano de la Friki Plaza Aquí los esperamos Y hay debates acerca de que el canto en vivo de Jimin Entre comillas estaba fuera de tono Durante su presentación en Core en el M Countdown Después de que Jimin cancelara su aparición en vivo en Inkigayo Originalmente Jimin estaba programado para aparecer en vivo en la transmisión de la semana de Inkigayo Donde su canción principal de regreso, Like Crazy Competiría como nominado al primer lugar Luego de sus apariciones en vivo en el M Countdown y en el Music Band de KBS 2 Sin embargo, ahora se ha decidido que solo se transmitirá una actuación pregrabada De la etapa Like Crazy de Jimin en la transmisión del 2 de abril de Inkigayo El artista no estará presente durante la transmisión en vivo A principios de esta semana, después de la emisión del 30 de marzo de M Countdown Jimin se llevó a casa su primer trofeo número 1 en un programa de música con Like Crazy Sin embargo, después algunos internautas entablaron un acalorado debate Al acusar a Jimin de cantar fuera de tono durante su presentación en Core Como resultado de los debates, Mnet eliminó desde YouTube el video de la etapa en Core de Jimin En la transmisión del 31 de marzo de Music Band de KBS 2 Donde también se anunció a Jimin como el ganador de esta semana El miembro de BTS ofreció un escenario más cómodo Acompañado por un invitado sorpresa, J-Hope Que lo visitó para animar a su compañero de grupo Y Suga lamenta el fallecimiento de Ruichi Sakamoto A través de su Instagram y Weverse, Suga decidió dedicar un mensaje para Sakamoto Ruichi ¿Que no era Sakamoto? Si, Sakamoto Compositor japonés que recientemente partió de este mundo y quien fue un ejemplar a seguir para el idol En sus publicaciones, Suga escribió Que su largo viaje sea pacífico Señor, Rip, Sakamoto, Ruichi El ídolo compartió en una historia de Instagram y un mensaje en Weverse Demostrando cómo le afectó el fallecimiento Tras esto, fans de Suga en todo el mundo expresaron Sus condolencias por el compositor japonés Quien seguía activo en la industria dando conciertos con sus mejores obras A mediados de febrero había anunciado que planeaba continuar con su gira hasta el 2024 La causa del fallecimiento de Sakamoto Ruichi no ha sido revelada hasta el momento Pero algunas personas sospechan que podría tratarse de una muerte natural debido a la edad del compositor Que nació el 17 de enero de 1952 Sakamoto Ruichi fue el compositor que inspiró a Suga a escribir música Por otro lado, hace unos meses el compositor compartió en su biografía Que se había encontrado con Suga de BTS en un viaje que el idol hizo a Japón Y charlaron por un rato acerca de la música y sus pasiones Sakamoto Ruichi compartió que Suga había confesado que después de ver la película El último emperador comenzó a interesarse por la música y la composición Por lo que el compositor japonés fue una de las personas que influyó en Suga Para ser el artista que es ahora Y Seventeen logra un récord histórico de ventas con FML en la preorden El primer día de preventas de FML de Seventeen Logró vender un total de 177,971 preórdenes en Kayton 4U Lo cual lo colocó como el álbum que tiene más preventas en su primer día en la historia de esta tienda Esto incluso nos deja ver el crecimiento de Karat Hay más fans de SBT que están comprando los álbumes del grupo Este solo es el conteo de una tienda pero hay muchas más Donde también se han estado ordenando los álbumes de SBT Así que no dudamos que la cifra fue más grande en las primeras 24 horas Y que en los siguientes días este sea un millón seller Más en la carrera del grupo de K-pop Karat tiene una meta y es llegar a los 3 millones de preventas para FML de Seventeen El fandom sabe que lo puede lograr y están haciendo todo esto con tal de alcanzar esta cifra Los beneficios de la preventa también son importantes para Karat Así que hay una gran variedad de estos quienes coleccionan a su bias Y esa es la receta del Nurungji que hizo V para sus compañeros de BTS Uno de los momentos más dulces de la serie In The Soup Fue cuando V decidió sorprender a sus amigos con un postre Que su madre solía hacer cuando era niño El Nurungji Este delicioso snack que solo lleva los ingredientes Fue un éxito rotundo entre los miembros de BTS Y ahora tú también puedes prepararlo en casa Esta es la receta El Nurungji es un snack coreano que solo lleva dos ingredientes Arroz y agua Parece sencillo pero la receta de cocción es lo que lo hace especial Esta es la receta que tienes que seguir Los ingredientes son Una taza de arroz blanco de grano corto Dos tazas de agua Una cucharadita de sal Azúcar al gusto opcional Instrucciones Enjuaga el arroz en un recipiente grande con un agua fría Durante unos dos minutos Escurre el agua y repite el proceso dos veces más Para limpiarlo adecuadamente Añade el arroz limpio y la cucharadita de sal A una olla mediana junto con las dos tazas de agua Y mezcla todo bien Lleva la olla a fuego medio alto Y espera a que el agua empiece a hervir Una vez que el agua comience a hervir Baja el fuego a lo mínimo Y tapa la olla con una tapa bien ajustada Deja cocer el arroz durante unos 15 o 20 minutos Sin destapar la olla Apaga el fuego y deja reposar el arroz Durante unos 10 minutos Para que se termine de cocinar Cuando el arroz esté listo Remueve la tapa y deja que se enfríe un poco Con una cuchara o una pala de madera Remueve el arroz con cuidado Y transfiérelo a una sartén antiadherente Extiende el arroz en una capa uniforme Y compacta con la ayuda de una cuchara o pala Pon el sartén a fuego medio bajo Y cocina el arroz durante unos 10 a 15 minutos por cada lado Presionándolo suavemente con la pala De vez en cuando para que se compacte bien Cuando el arroz esté dorado Y crujiente por ambos lados Apaga el fuego y retira el El nurungi de la sartén Espolvorea un poco de azúcar sobre el nurungi caliente Si lo deseas Y sirve inmediatamente Y listo ya puedes disfrutar Este rico postre receta de Thai Y malas noticias para Jimin Parece que los anti recientemente Han cambiado sus nombres de perfil en Twitter Para mandar hate masivo a Jimin Con el hashtag tojimin A lo que muchos han pedido Que reporten estas cuentas También muchos otros Debido a que Jimin y Namjoon Son los que han lanzado Su nuevo álbum recientemente Los anti están mandando mensajes de hate A sus redes sociales También comparando sus éxitos y logros En sus debuts en solitario Y Jimin logra el debut en solitario Más alto en Billboard 200 Desde Olivia Rodrigo El 2 de abril Billboard anunció que Jimin Había ingresado a la lista del Top 200 Álbums Su clasificación semanal De los álbumes más popular En Estados Unidos Por primera vez siendo solista El primer álbum en solista De Jimin Face Ingresó al Billboard 200 En la posición 2 Lo que lo convierte En el primer artista solista coreano En la historia En alcanzar el top 2 de la lista Además Jimin ha logrado El debut en solitario De mayor rango en el Billboard 200 Desde Olivia Rodrigo Cuya primera entrada en la lista Sur Debutó en el número 1 Según Luminate Anteriormente Nielsen Music Face obtuvo un total de 164 mil unidades de álbumes Equivalentes durante la semana Que finalizó el 30 de marzo Del 2023 Así como el tercer más grande En general Y 13 mil 500 unidades De álbumes equivalentes De transmisión SEA Lo que se traduce en 19 mil 51 millones De transmisiones de audio A pedido en el transcurso De la semana Face también acumuló 26 mil 500 unidades De álbumes equivalentes A pistas TEA En su primera semana Marcando la cifra de TEA Para una sola semana Más grande Para cualquier álbum Desde Midnight De Taylor Swift En la lista Del 19 de noviembre Del 2022 Felicidades a Jimin Por su historia Debut de Billboard 200 Y la princesa Leonor Ha sido abandonada Por su novio En septiembre del año pasado Los reyes de España Aparecieron de vacaciones En Palma De Mallorca Como manda la tradición En compañía De sus hijas Leonor Y la infanta Sofía Y también Con la presencia De un joven misterioso Este joven Les acompañó En todo momento Mostrando una gran relación Con la princesa De Asturias Pero también Con su cuñada Y es que De acuerdo Con varios expertos De la casa real Y algunos testimonios De llegada De la familia Ese joven Era el novio De Leonor Según se puede ver La princesa De Asturias Lo conoció En su colegio En la UWC Athletic College De Gales Allí iniciaron Su romance Pero con el tiempo Este se fue desgastando Producto De la lejanía De sus parientes El joven Es estadounidense Con ascendencia Brasileña Por lo que No era Un residente Permanente Del Reino Unido Y mucho menos De España Esa situación Puso muy triste A la futura reina Del país ibérico Que hasta el momento Sigue soltera Después de lo ocurrido Y Jin de BTS Reaparece Con mensajes graciosos Sobre el alistamiento De J-Hope y Jimin Cuando las agencias Encargadas De los miembros Del grupo Anunciaron que J-Hope Estaría iniciando Su preparativo Para el ejército Jin apareció En las redes Para bromear con él Y logró bajar Un poco el estrés Que podría vivir Por la situación Ahora Jin comentó Debajo de una foto Del rapero Que anunciaba Su pronta salida Un mensaje Con el que Quería fingir Asombro Pero también Sonreír Por el momento Ante esto Jimin Le rogó Al miembro mayor Que dejara de bromear Sin embargo Su inesperada Respuesta fue Decirle a Jimin Que él también Pronto podría bromear Pues pronto También iría al servicio Esto causó Que el miembro menor Respondiera Con un emoji De llanto Y luego Jin respondió Diciendo que él Tampoco se reía mucho Al final El rapero También se unió Al mensaje Y respondió Diciendo Que había alcanzado El estado De Nirvana Los fans Claramente Fueron Los más A gusto Con la conversación Pues estaban felices De que los tres compañeros Puedan reírse De sus caóticas aventuras Y J-Hope Ingresa al servicio Y dejó Un mensaje Conmovedor La agencia de BTS Ha dado a conocer Que J-Hope Está próximo A ingresar al ejército Y como lo establecen Las leyes De Corea del Sur Aunque no se ha dado A conocer la fecha En la que el artista Se alista Le pidieron a ARMY Para que no asista A la base Para despedirlo Pues sería un evento Privado En el que solo Estarían familiares De él Y otros jóvenes J-Hope cumplirá Su tiempo requerido En el ejército Tengan en cuenta Que no habrá Ningún evento oficial El día de su entrada La ceremonia Es un momento Que solo debe observar El personal militar Y sus familias Para evitar cualquier problema Que pueda ocurrir Por el hacinamiento Se recomienda A los fans Que se abstengan De visitar El sitio En su lugar Les pedimos Que mantengan Sus Conmovedoras Palabras De apoyo Y despedida En sus corazones Esto es lo que dijo En el comunicado De Beat Hit El rapero Ha hecho una publicación En sus redes Cuyas palabras Han conmovido A las fans Aparte de ello Jimin y Jungkook Comentaron su foto Insinuando que El bailarín Estrella de BTS Pronto también Estará ingresando Al ejército Y J-Hood De Treasure Casi se quema En el escenario Cuando los efectos Especiales de fuego Se encendieron En su concierto En Bangkok En un foro En línea Los internautas Quedaron estupefactos Por el accidente Que pasó Durante el concierto De Treasure En Bangkok Durante las presentaciones Los efectos De fuego De una máquina Que escupe llamas Periódicamente Casi quemaron A J-Hoon Que estaba parado Justo al lado De la utilería Después de entrar En contacto cercano Con el fuego Él y sus otros Miembros de Treasure Fueron vistos Comprobando Si quedaban llamas En su ropa Afortunadamente J-Hoon Parecía haber escapado De la lesión importante Pero se lo vio Con una curita grande En la mano derecha Durante su próxima aparición Posiblemente J-Hoon Comunicó a los fans Que se puso Un cuento en la mano Y que no había Ningún problema ahora Sentado junto a J-Hoon Otro miembro Murmuró Gracias a Dios Los internautas Comentaron lo siguiente Tienes que tener Mucho cuidado Con los efectos de fuego ¿Qué? Dios mío Los fanáticos En la audiencia Deben haber estado Tan conmovidos Los miembros También Se ven conmocionados Como el infierno Esto es súper peligroso ¿Qué incidente tan loco? Esto parece tan peligroso Mira como los otros miembros Intentan difundir La tensión Después del incidente Deben haber estado Tan conmocionados Esto podría haber Provocado un alto grado De quemadura Solo imagínate Que esto podría pasar En el escenario ¿Pueden por favor Dejar de usar fuego real? Mi corazón Estaba casi en llamas Debido a la conmoción Casi me desmayo Entre otros comentarios ¿Pero tú ¿Qué opinas Acerca de esta Fea situación? Y Suga lanzará Su álbum en solitario D-Day Como se informó Recientemente Se lanzará un adelanto Para el documental De Suga Road To D-Day Que trata sobre Suga Viajando por el mundo En el teaser Suga sale A ver el mundo Y experimenta Nuevos eventos Y ve cosas Que nunca antes Había visto Además del documental Su álbum en solitario Titulado D-Day Se lanzará El 21 de abril A la 1pm KST 0AMST ¿Estás emocionado Incluso hablé Con ellos Por teléfono Antes de venir aquí Sin embargo Uno de ellos Fue un paso más allá Para el mismo episodio Festival de música Coachella Que se lleva a cabo Anualmente En Coachella Valley Blackpink Sacudió previamente El icónico escenario En 2019 Convirtiéndose En el primer grupo Femenino del K-pop En presentarse En el festival Antes de llegar A Estados Unidos Lisa, Jenny y Giso Ya eran el evento Principal E inmediatamente Llamaron la atención De los fans Con su moda En el aeropuerto Jenny parecía Haber salido Directamente De un K-drama Y llamó la atención Con su atuendo Listo para la pasarela Lluciendo sin esfuerzo Un look femenino Y deportivo Con su suéter De sarga azul Suave Falda de Popelina De longitud media Y zapatos de deporte Jenny llevó El atemporal Bolso Chanel 22 Después de que Debutara la nueva Campaña Chanel 22 De la diseñadora Con Jenny Como la estrella Brillante Los internautas Estaban entusiasmados Con los videos De la estrella mundial Tomadas por los fans Que la mostraban Tomando el aeropuerto Y convirtiéndolo En su pasarela Personal Las fotos Capturaron la dualidad Desde vibraciones De princesa Hasta imágenes Que mostraban Su adorable Y dulce personalidad Mientras saludaba A los medios Y blink Y Subin De TXT Reacciona Jimin y Suga Viendo su video De lo siento Por ser lindo El líder De TXT Subin Participó En Weverse Live Para comunicarse Con Moa De todo el mundo Después de que El grupo Completara su concierto En Singapur En Singapur Como parte De su gira mundial Aksuik Miraj Durante la transmisión En vivo Un Moa Comentó Que Suga Y Jimin Habían visto El desfile I'm sorry for Ben cute De Subin Revelando Que habían visto Su video Reaccionando al suyo Suga Subin Que Jimin Debería aprender El desafío Para ARMY Suga Tampoco lo dejará Pasar Cuando Jimin Apareció Como invitado En su chuita Suga le contó Sobre el desafío Y vieron juntos El video de Subin Antes de intentarlo Ellos mismos Subin agradeció A sus Subaes Viendo su video Sabiendo que Jimin Participara en el desafío También prometió Mirar su versión Lo vieron bastantes veces Gracias Subin Jimin Subin Lo hará Mientras Hace firmas de fans También Así que Los buscaré Jeje Ya se ha pedido A Jimin Que haga el desafío Varias veces Entonces debería haber Muchos videos Para ver ahora Y la presentación En vivo de Jimin De BTS Para Like Crazy Tiene a todos asombrados Por su hermosa voz ARMY Disfrutó de ver El usualmente coqueto Jimin Sorprendido por Limogin Admitiendo ver la cara Del miembro de BTS En el video musical Lo quiso llamar A la otra estrella Opa 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 O 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 Además de la parte De la entrevista Jimin Invitó a los espectadores A una versión acústica En vivo De Like Crazy El video musical De esta canción Tiene una vibra loca Durante muchas partes Así que Escuchar esta versión acústica De la canción Fue alucinante Jimin sonó celestial Durante esta actuación Con el cantante Sirviendo tanto En la parte visual Como en la voz Cada vez que escucho Música de BTS Creo que el papel De Jimin Es hacer que la canción Sea refrescante Cuando la canción Es difícil Siempre he pensado Que juegas un papel Tan dulce Pero ya que está Contenido en una canción ¿Cómo debo decirlo? Debería decir Que me siento Como si estuviera En una puente termal De Kyoto Los músculos del cuerpo Los músculos Que estaban rígidos Relajarse Y por lo general No hay tantos miembros Del personal Así que estaba nervioso Pero escuchar tu canción Me tranquilizó mucho Y Jimin Cuenta cómo Reaccionaron los miembros A su debut En solitario Como muchos Tenían curiosidad El NBC de Music Bank Y actor Lee Chaimin Le preguntó a Jimin Cómo respondieron Sus miembros A su solo Entendiendo todo Lo que implica Ser un debut En solitario BTS Lo animó Jimin respondió Me dijeron Que trabajé duro Y que me deseaban Suerte En las actuaciones De hoy Jimin compartió Cuán comprensivos Fueron al agregar Incluso hablé Con ellos Por teléfono Antes de venir aquí Sin embargo Uno de ellos Fue un paso más allá Para el mismo episodio De Music Bank Que transmitió la entrevista J-Hope sorprendió a Jimin Al visitar el estudio Para animarlo en persona Y Beat Hit Hace un comunicado Sobre el nuevo álbum De Suga De BTS D-Day Ellos dijeron en Weavers Hola Esto es Beat Hit Music Este es un anuncio Sobre el pedido Anticipado Del primer álbum oficial En solitario De Suga D-Day Que se lanzará El 21 de abril Viernes Como Agus D A partir Del 3 de abril Lunes Puedes precomprar CDs y álbumes De Weavers A través de minoristas En línea Y fuera de línea Fecha de la hora Y la reserva 3 de abril Lunes A 20 de abril Jueves Del 2023 ¿Y dónde está Sujin De G-Idol? Los coreanos dicen Que la vieron Viviendo la vida De una persona común Luego de agosto Del 2022 El amigo de Sujin Compartió algunas Actualizaciones Muy necesarias Con los fanáticos De G-Idol Haciéndole saber Que Sujin está bien Recordemos que Ella se retiró De su antiguo grupo De chicas G-Idol Después de más de 6 meses De confrontar Acusaciones en línea Sobre haber acosado A sus compañeros De clase Incluida la actriz Seo Xin Hai En la escuela secundaria Para septiembre Del 2022 Los representantes Legales de Sujin Limpiaron su nombre Con una declaración Oficial Que marcó El final De su larga batalla Contra El acusador Original Después El primero de abril Del 2023 Twitter Vio un breve clip Y algunas fotos Del ex miembro Con amigos En un centro comercial En Corea Si bien ninguno Captura la cara De Sujin Por completo Y aunque el póster Original Se ha vuelto Privado Desde entonces Comenzaron a circular Más historias De aquellos Que presenciaron Una parte De la vida No famosa De Sujin Algunos De estos avistamientos Compartieron Que el ex miembro Era Reconocible Por sus tatuajes Únicos Según el póster Original Sujin fue vista Dentro de un centro Comercial Para los fans Que la reconocieron Sujin se quitó La máscara Y lo saludó Según los relatos De quienes vieron A la Idol Sujin parecía Entre comillas Saludable Y bien adaptada A la vida Fuera del negocio Del entretenimiento Mientras tanto Algunos piensan Que el entre comillas Resurgimiento De Sujin Insinúa su posible Regreso En la industria Del K-pop Desde septiembre Del 2022 Los fans De G-Idol Han esperado Una reunión Bueno Esto ha sido Todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dándole click Aquí Y también te recomiendo Ver este video Que sé que no has visto En mi segundo canal Haciendo click Aquí Así que Esto fue todo Por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes Publico otro video Como este Y nos vemos En el próximo video Añón Añón Y Jisoo Sorprende a Blink Con un regalo lujoso Los fans Que estuvieron En la pregrabación De Inkigayo De Jisoo Recibieron un regalo Especial De artículos De Dior Y Dunst Ambas marcas Trabajaron Con la Idol Y ella Agregó El maquillaje De Dior Y una camiseta Dunst A los paquetes Que entregó Para aquellos Blinks Que fueron a apoyar En dicho show Musical coreano Estamos felices De ver a Jisoo Que da regalos geniales A los fans Parece que no escatimó En los regalos Además de los lujosos regalos La Idol Dejó un mensaje En uno de los obsequios En la photocar Broadcast Ella escribió Algo detrás Que realmente llegó Al corazón De los Blink En un mensaje directo Desde el corazón Dijo Es mi primera presentación En solitario Pero estaba Más emocionada Que asustada Por Blink Que siempre está conmigo Gracias por darse Darme fuerzas nuevamente Hoy Y espero que Blink Ame el performance Los amo Es muy lindo Que Jisoo Considere tanto A sus fans Pero sabemos Que ella está Muy agradecida Por todo el apoyo Que solo Me ha recibido Y RM Y RM hizo una aparición Especial En la premiere VIP De Reborn En la noche Del 3 de abril Del 2023 Se celebró La premiere VIP De la película Reborn Uno de los invitados Especiales A este evento Fue RM El líder De BTS Que acudió A la alfombra roja Donde lució sonriente Y feliz Su offnis Era algo sencillo Pero le quedó Muy bien Y los fans Se alegraron De ver al idol En el estreno En una sesión De preguntas Y respuestas RM reveló Que fue invitado Por el director De Reborn A la premiere Quien dirigió La película Fue Jang Han Jung Quien ha trabajado En otros filmes Como Forgotten O Humans Don't Die In The Night Posiblemente Podamos ver A Nam Jung Convertirse En el actor ¿Crees que lo haría bien? ¿En la escena Del cine? Y Stray Kids Se divirtieron En Disneylandia Stray Kids Compartió Que encontraron Varios integrantes De Stray Kids En Disneyland Los idols Se encontraban En la ciudad De Los Ángeles Donde estaban En este parque Temático Los fans Grabaron Algunos videos De los chicos De SKZ Paseando Por el lugar Aunque en su mayoría Respetaron La privacidad De los artistas Y ellos Pudieron Pasear Libremente Algunos Stays Compartieron Su experiencia Y dijeron Que pudieron Hablar Con Bang Chang Pero no le pidieron Ninguna foto O video Simplemente Una linda Plática Con el idol Además De los integrantes De Stray Kids Los fans Del grupo También vieron A Hannah En Disneyland Ella es La hermana De Bang Chang Incluso Estuvo en Tendencias En Twitter Debido a Que los Stays Mencionaban La presencia De esta chica Con los Idols Esperemos Que Stray Kids Siga divirtiéndose Mucho En cada Ciudad Que visiten Y Jisoo De Blackpink Explicó El concepto De Me En un Nuevo Video A través Del canal Oficial De Blackpink En YouTube Se compartió Un nuevo Video De Jisoo Trabajando En el Álbum Me El cual Incluía El detrás De cámaras Del Photoshoot Del disco En el Video De aproximadamente Tres Minutos Se puede Ver A Jisoo Posando En diferentes Locaciones Y con Distintos Vestuarios Los cuales Aparecieron En las Fotos Teaser Que liberó Para su Debut Solista Jisoo Compartió Que quería Ser Vista Como Una Flor Roja Por eso Vestía Completamente De rojo En medio De un Campo Completamente Verde También Asegurando Que deseaba Dar una Imagen Serena Pero a la Vez Diferente La Cantante Se mostraba Tranquila Y Profesional Incluso Cuando Se asustó Porque Un insecto Estaba Volando Cerca De Las Flores Que Se usaron Para Las Fotos Si Aún No Has Visto Este Detrás De Cámaras Aquí Podrás Verlo En El Vídeo Desde Lanzamiento Del Nuevo Álbum De Jisoo De Black Pink Ha sido Un Éxito No Solo Ocupó Los Primeros Puestos En Diferentes Chars Musicales Como Los De iTunes También Rompieron Récords Gracias A Sus Ventas El Album Me Cuenta Con Dos Canciones Flower Y Allies On Me Melodías Las Cuales Han Fascinado Por Completo No Solo Los Fans De La Idol También A Muchos Usuarios De Diferentes Redes Sociales Que No Han Dejado De Bailar La Parte Del Coro Y Suga Anunció Su Álbum D-Day Y Esto Es Todo Lo Que Tienes Que Saber Suga Volverá Como Agus D Y En El Comeback Del Rapero Para D-Day Este Es Su Próximo Álbum Que Sale El 21 De Abril Del 2023 Hace Un Par De Días Se Había Especulado Acerca De Este Lanzamiento Pero Muchos Fans No Lo Creyeron Por El Día De Los Inocentes Pero Ahora Se Ha Anunciado Oficialmente Y No Podemos Esperar Para Escuchar La Nueva Música De Este Corea Por Lo Cuál Esta Venta Iniciará Hoy Mismo En Muchos Otros Países Del Mundo Anteriormente Ya Se Había Anunciado El Tour Mundial De Suga Que Empezaría A Partir Del 26 De Abril Del 2023 Por Lo Tanto El Estrenará Las Nuevas Canciones De D-Day Wah La Gira Ahora Tiene Un Significado Más Importante Y Valioso Estamos Felices Por Todas Army Que Podrán Acudir A Estos Conciertos En Realidad Tendremos Mucho Contenido De Suga En Su Álbum Documental Y Su Gira Y Jimin Y J-Hope Hicieron El Mejor Dúo A Través De Las Redes Sociales Oficiales De BTS Como TikTok E Instagram Podemos Encontrar El Challenge De Jimin Y J-Hope Bailando El Challenge De Like Crazy Salió Muy Divertido Y No Podemos Dejar De Ver La Forma En La Que Bailan J-Hope Ha Apoyado A Jimin Durante Sus Promociones De Like Crazy Y Han Tenido Un Montón De Momentos Juntos Durante Esta Era J-Hope Ha Asistido A Los Shows Musicales Para Ver A Jimin Y También Tuvieron Un Momento Como Grupo En Sus Challenge De TikTok Lo Cuál Mostró Lo Unidos Que Son Y El Cantante Confesó Que Se Había Estado Esforzando Para Crear Nueva Música Tanto En Solitario Como Con El Grupo Y Que Esperaba Lanzarla El Próximo Año También Expresó Su Tristeza Por No Poder Estar Presente En La Promoción Debido A Su Alistamiento Aaron Reveló Que Se Enlistará Junto A J-Hope Pero Que Tuvo Que Aplazar Su Fecha De Alistamiento Debido A Un Proyecto Personal Los Fans De BTS Se Han Mostrado Muy Tristes Por La Noticia Pero También Han Expresado Su Apoyo Incondicional Al Líder Del Grupo Y Han Manifestado Su Deseo De Verlo Nuevamente Sobre El Escenario Tan Pronto Como Sea Posible Si Alguien No Cumple Con El Servicio Militar Obligatorio Puede Enfrentar Consecuencias Legales Y Sociales En Términos Legales Puede Ser Multado Y Enfrentar La Posibilidad De Ser Encarcelado En Corea Del Sur Se Considera Que El Servicio Militar Es Una Obligación Cívica Y Un Signo De Responsabilidad Social En La Industria Del Entretenimiento Aquellos Que No Cumplen Con El Servicio Militar Pueden Tener Dificultades Para Continuar Con Sus Carreras Y Jimin Logra El Debuto En Solitario Más Alto En Billboard 200 El 2 De Abril Hora Local Billboard Anunció Que Jimin Había Ingresado En Su Lista Top 200 Álbums Su Clasificación Semanal De Los Álbumes Más Populares En Estados Unidos Por Primera Vez Como Solista El Primer Álbum En Solitario De Jimin Face Ingresó Al Billboard 200 En El Número 2 Lo Que Lo Convierte En El Primer Artista Solista Coreano En La Historia En Alcanzar El Top 2 De La Lista Además Jimin Ha Logrado El Debuto En Solitario De Mayor Rango En Billboard 200 Desde Olivia Rodrigo Cuya Primera Entrada En La Lista Sour Debutó En El Número 1 Según Luminate Anteriormente Nielsen Music Face Obtuvo Un Total De 164 Mil Unidades De 2023 Así Como El Tercero Más Grande En General Y 13500 Unidades De Álbumes Equivalentes De Transmisión Sea Lo Que Se Traduce En 19,51 Millones De Transmisiones De Audio A Pedido En El Transcurso De La Semana Face También Acumuló 26500 Unidades De Álbumes Equivalentes A Pistas TEA En Su Primera Semana Marcando La Cifra TEA Para Una Sola Semana Más Grande Para Cualquier Álbum Desde Midnight De Taylor Swift En La Lista Del 19 De Noviembre Del 2022 Y También Jimin Es Ahora El Primer Y Único Solista Coreano Del K-pop En Debutar En El Número 1 De Billboard Hot 100 En La Historia Y Suga Publicará Su Primer Álbum Oficial En Solitario D-Day Y Una Pista De Prelanzamiento Entrega Final De La Trilogía Agus D De Suga Que Comenzó Con Sus Mixtapes Agus D Y D2 Y Profundizará En El Viaje Personal De Suga Como Agus D Ofreciendo Un Retrato Íntimo De Su Vida Como Artista Suga También Publicará Una Pista Prelanzada El 7 De Album Antes De La Publicación Del Album D-Day Que Marca La Última Entrega En La Trilogía Agus D De Suga Se Publicará El 21 De Abril A La 1 Pm Hora Coreana Tras El Lanzamiento Del Álbum Suga Se Embarcará En Su Primera Gira En Solitario Que Comenzará En Estados Unidos El 26 De Abril Y Suga Lamente El Fallecimiento De Ryuchi Sakamoto A Través De Su Instagram Y Weverse Suga Decidió Dedicar Un Mensaje Para Sakamoto Ryuchi Que No Era Sakamoto Si Sakamoto Compositor Japonés Que Recientemente Partió De Este Mundo Y Quien Fue Un Ejemplar A Seguir Para El Idol En Sus Publicaciones Suga Escribió Que Su Largo Viaje Sea Pacífico Señor Rip Sakamoto Ryuchi El Idol Lo Compartió En Una Historia De Instagram Y Un Mensaje En Weverse Demostrando Cómo Condolencias Por El Compositor Japonés Quien Seguía Activo En La Industria Dando Conciertos Con Sus Mejores Obras A Mediados De Febrero Había Anunciado Que Planeaba Continuar Con Su Gira Hasta El 2024 La Causa Del Fallecimiento De Sakamoto Ryuchi No Ha sido Revelada Hasta El Momento Pero Algunas Personas Sospechan Que Podría Tratarse De Una Muerte Natural Debido A La Edad Del Compositor Que Nació El 17 De Enero De 1952 Sakamoto Ryuchi Fue El Compositor Que Inspiró A Suga A Escribir Música Por Otro Lado Hace Unos Meses El Compositor Compartió En Su Biografía Que Se Había Encontrado Con Suga De BTS En Un Viaje Que El Idol Hizo A Japón Y Charlaron Por Un Rato Acerca De La Música Y Sus Pasiones Sakamoto Ryuchi Compartió Que Suga Había Confesado Que Después De Ver La Película El Último Emperador Comenzó A Interesarse Por La Música Y La Composición Por Lo Que El Compositor Japonés Fue Una De Las Personas Que Influyó En Suga Para Ser El Artista Que Es Ahora Y Acusaciones Impactantes Miembro De Un Grupo De Idols Masculino Es Acusado De Abuso Sex Y Violación De Otro Miembro El 3 De Abril Se Confirmó Que Un Miembro De Un Grupo De Idols Masculino De 6 Miembros Fue Entregado A Juicio Por Cargos De Abuso Y Violar A La Fuerza A Un Miembro Del Grupo Tanto Durante Sus Días De Aprendiz Como Después De Su De El El Incidente Destaca Los Puntos Ciegos En El Sistema De Entrenamiento De K Idols Donde Los Jóvenes Aprendices No Están Protegidos Adecuadamente Fuera De Su Tiempo De Práctica Durante El Juicio Por Decisión En El Tribunal Del Distrito Central De Seúl El 29 De Marzo La Fiscalía Solicitó Que El Ex Miembro De Idol Identificado Como A Se Sentenciado Tres Años De Prisión Complete Un Programa De Tratamiento De Violencia Sexual Y Se Ha Revelado Públicamente Y Tenga Empleo Restringido Durante Cinco A Según El Periódico De Seúl A Está Acusando De Tocar El Cuerpo De La Víctima B Al Menos Tres Veces Entre El 2017 Y 2021 En El Dormitorio Y La Sala De Práctica A Admitió La Mayor De Los Cargos Y Expresó Remordimiento Pero Dice Que No Puede Recordar Algunos De Los Cargos Porque Estaba Demasiado Borracho En ese Momento La Víctima Denunció El Abuso En La Comisaría De Policía De GAMNAM En Seúl En 2021 Y Fue Acusado De Atentado Por Al Pudor Y Violación En Enero Después Del Incidente Ha Dejó El Grupo Por Motivos Personales Y La Agencia Declaró Que Todavía Está Investigando El Asunto Y Publicarán Una Declaración Más Tarde Los Aprendices En La Industria Del Entretenimiento Pasan Largos Periodos En Espacios Confinados Como Campos De Entrenamiento O Salas De Práctica Desde Una Edad Temprana Lo Que Los Hace Vulnerables A La Violencia Y Los Delitos Sex Que Ocurren Dentro De Su Agencia Y Grupo Los Expertos Han Señalado Que La Agencia Se Encuentra En Un Punto Ciego Legal Porque No Es Una Institución Laboral Educativa Por Lo Que No Tiene El De Prevenir O Proteger A Los Aprendices Contra Los Delitos Sexuales El Abogado Hyo Young Hyo Que Ha Manejado Numerosas Demandas Relacionadas Con La Industria Del Entretenimiento Laborales Además Una Agencia No Puede Ser Vista Como Una Institución Educativa O Una Institución De Protección Por Lo Que No Está Obligada A Presentar Un Informe Debido A La Reputación De La Industria Y El Estado Del Contrato A Menudo Es Difícil Que Las Víctimas Se Presenten Como Fue El Caso De La Víctima El Abogado Par Yu G. Señaló Que Las Aspirantes A Celebridades Pueden Dudar En Hablar Por Temor A Las Repercusiones Negativas En La Industria Kanji Siok Abogado Asesor De La Asociación De Gestión De Entrenamiento De Corea Agregó Que Los Conflictos Con La Empresa Pueden Ser Intimidantes Especialmente Para Los Jóvenes Con Poca O Ninguna Experiencia En La Sociedad A pesar De Que El Problema Es Frecuente Y Grave Las Autoridades No Lo Han Abordado Adecuadamente El Ministerio De Cultura Deportes Y Turismo Realiza Cada Dos Años Una Encuesta De Investigación Sobre La Industria De La Cultura Popular Y Las Artes Pero Fue Hasta La Cuarta Encuesta En 2021 Que Hubo Una Investigación Relacionada Con Delitos Sexuales Y Violencia Por La Fuerza En La Industria Un Funcionario Del Ministro Reconoció El Descuido Y Afirmó Que Planea Investigar El Tema Este Año Y Se Rumora Que Sanyan Foods Ha Hecho Una Oferta De Mil Millones De Wons Para Ser El Patrocinador Principal De Ginny's Kitchen Debido A La Participación De Vida BTS Según Economics Korea La Participación De Vida Ha Provocado Potencialmente Una Guerra De Ofertas Por El Patrocinio Principal De Ginny's Kitchen En la Industria Circulan Rumores De Que Sanyan Foods Gastó Más De Mil Millones De Wons 761 Mil Dólares Para Convertirse En El Patrocinador Principal De Ginny's Kitchen Con La Esperanza De Maximizar La Popularidad De Sanyan Foods En El Extranjero Un Funcionario De Sanyan Foods Declaró Sabemos Que Hemos Hecho Una Oferta Para Recientemente Hay Muchos Espectadores Nacionales Y Extranjeros Que Miran OTT Servicio De Video En Línea Por Lo Que Decidimos Participar Jugando Que Si Entramos Como Patrocinador Principal Puede Maximizar El Efecto Promocional En Ginny's Kitchen B Ha Estado Trayendo La Atención De Los Consumidores Nacionales Y Extranjeros Por Su Amor Por El Ramen Como Refrigerio Nocturno Después Del Trabajo Consume Hasta Cuatro Bolsas En Una Noche En Particular La Escena En La Que Vi Come Bull Yang Ramen Una Combinación De Yajaroni De Samyang Foods Y Bull That Steak Fried Ramen Y Exclama Repetidamente Es Realmente Delicioso Lo Que Ha Llamado Mucho La Atención Ginny's Ginny's También Ofrece Varios Menús De Ramen Elaborados Con Samyang Ramen Y Bull That Steak Fried Ramen En el Programa Se vio a B Disfrutando De uno De sus Platos Picantes De Ramen Mile Economy También Informó Que El Continuo Éxito Explosivo De Ramen V8 Tanto A nivel Nacional Como En el Extranjero Ha Llevado A Que Las Recetas De Bull Yang Ramen Y Bull Ramion Se Compartan Activamente En Las Redes Sociales Y En Varias Comunidades En Línea En El País Y En El Extranjero El Hecho De Que La Cocina De Ginny Se Filme En México También Es Positivo Para Samyank Foods Se Abre A Que Los Mexicanos Están Acostumbrados Al Sabor Picante Y Disfrutan De Los Platos Picantes Que Se Ofrecen Un Funcionario De Samyank Foods Explicó A Los Propios Mexicanos Les Gusta La Comida Picante Por Lo Que El Concepto Bull Parece Estar Funcionando Bien Samyank Foods Está Mostrando Una Gran Influencia En El Predijo Recientemente Sobre Samyank Foods El Ramen Salteado Bull Duck Se Está Consolidando Como Un Vendedor Constante A Nivel Mundial Y Que Las Ventas De Exportación Seguirán Con Una Tendencia A La Alza Hangua Investments And Securities Predice Que Las Ventas En El Extranjero De Samyank Foods Superarán El 70% El Próximo Año Y Es Probable Que Su Capitalización Del Mercado Supere El Billón De Wons En Gran Parte Al Éxito De Ginny's Kitchen Esto Ayudará A La Empresa Salir De Una Fase De Infravaloración Al Día De Hoy La Capitalización Del Mercado De Samyank Foods Es De 868.600 Millones De Wons V Se Ha Convertido En Una Figura Destacada En La Difusión De La Cultura K Y La Comida K En Todo El Mundo Y Su Impacto Ha Sido Analizado Recientemente Por El Crítico Cultural Kim Hyun Sik Recordemos Que Ginny's Kitchen Se Transmite Todos Los Viernes A Las 8 50 P 8 50 PM 8 50 PM Y Taeyong The Girl's Generation Visita La Estación De Metro Y Sorprende Por No Ser Reconocida Por El Público En Un Video Reciente Subido Al Canal Oficial De Youtube Taeyong The Girl's Generation Tomó El Metro El Día De Su Cumpleaños Para Ver Los Anuncios Comprados Por Los Fans Pero Cuando Caminaba A Asia Y Desde El Metro Taeyong Se Dio Cuenta De Que La Gente No La Reconocía Entonces Fue Realmente Cómodo Ir Al Metro Realmente Debería Ser Esto Más A Menudo Comentó Taeyong Riendo Agregó En su Mayoría Miran Sus Teléfonos Y Miran Al Suelo En El Video Taeyong También Se Quedó Esperando Sus Propios Anuncios De Video Ya Que Había Muchos Anuncios Además De Los De Ella Y Se Tomaron Fotos Con Ella Misma En Una Pancarta Especial Diseñada Por Sus Fans Bueno Sin duda Últimamente Todos En General No Ven A su Alrededor No Ven Como Que Las Otras Personas No Se Relacionan Con Su Entorno Simplemente Están En El Celular Todo El Día Creo Que Deberíamos Ser Un Poco Más Sociables Como Que Tratar De Hablar Con Las Otras Personas Pero ¿Tú Qué opinas? Y Obviamente Esto Es Mucho Marcado En Corea Donde Todo El Mundo Literal Está Con Los Celulares Pero ¿Tú Qué Opinas? Y Las Recientes Comentarios De La Transmisión En Vivo De RM Generan Preocupación Sobre La Falta De La Atiqueta De Weavers Parece Que Incluso Los Miembros Están Notando Algo Diferente En Los Comentarios De Sus Transmisiones El Líder RM Llamó La Atención Por La Preocupación En Weavers El Primero De Abril RM Sorprendió Los Fans Con Una Transmisión En Vivo Donde Actualizó ARMY Sobre Todo Desde Sus Actividades E Incluso Sus Planes De Alistamiento Durante La Transmisión RM Sorprendió Los Fans Cuando De Repente Exclamó Mucha Gente Está Escribiendo Cosas Extrañas En El Chat Por Supuesto Aunque Los ARMY Son Globales Y Los Comentarios Están En Comentario Que Se Apoderó De Internet Mientras Explicaba Ustedes Cambiaron Mientras Explicaba Que Los Comentarios Deberían Ser Positivos Sobre El Amor RM Tocó La Fibra Sensible De Los Fans Cuando Explicó Ah Creo Que Sería Mejor Si No Miro Los Comentarios Para Un Idol Que Siempre Ama Leer Los Comentarios Y Responder Preguntas De ARMY Fue Una Declaración Impactante Después De La Transmisión Planeó Preocupaciones Sobre La Etiqueta Durante La Transmisión En Vivo Si Bien A Los Miembros No Les Importan Los Memes Divertidos Y Los Comentarios Sobre El Resto De BTS Los Internautas Señalaron Que Los Comentarios Se Han Salido De Control La Corriente De Comentarios De Odio La Pregunta Constante Por Otros Miembros Y El Para Los Fans Para Ayudarlos A Escribir Comentarios Positivos Hacia Los Miembros Y Los Fanáticos Los Trajeron De Vuelta Después De La Transmisión En Vivo Siguió Siendo Un Tema Y Se Extendió A Las Publicaciones Normales De Weavers El 2 De Abril Suga Compartió Un Conmovedor Mensaje Tras La Muerte Del Músico Ryuchi Sakamoto En TikTok Un Fan Señaló Que Si Bien La Publicación Trataba Sobre Un Tema Delicado Un Usuario Pensó Que Era Apropiado Comentar Con El Meme Yongi Cásate Conmigo El OP Compartió Lo Equivocado Que Estaba Y Muchos En Los Comentarios Se Refirieron A La Transmisión De RM Si Bien Parece Neutral Comentar Y Tener Formas De Interactuar Con BTS Army Cree Que Algunos Usuarios Se Están Aprovechando De Ello Pero ¿Tú Qué Opinas? Y ¿Quién Es El Exnovio De La Actriz De The Glory Lin Jijion Que Reaparece Después De Las Noticias De Citas Con Lee Do Hyun En Enero Del 2018 Lin Jijion Fue Vista En Una Cita En El Centro Comercial La Agencia De Lin Jijion Confirmó Que Estaba En Una Relación Con Lee Wook Es Cierto Que Lin Jijion Está En Una Relación Con El Presidente Lee Wook Y No Ha Pasado Mucho Tiempo Desde Que Comenzaron A Salir Nacido En 1988 Lee Wook Se Graduó En Derecho En La Universidad De Hang Yang Es Presidente Y Fundador De W Foundation Una Organización Sin Fines De Lucro Comprometida A Liderar Y Permitir Un Amplio Apoyo Público Para La Conservación De La Naturaleza La Mitigación Del Cambio Climático Y El Alivio Inmediato Para Los Refugiados Afectados Por El Cambio Climático Y Los Desastres Naturales Hacen Trabajo De Socorro Para Refugiados Climáticos En El Pacífico Sur África América Del Sur Asia Oriental Y Más En Todo El Mundo W Foundation Ha Realizado Campañas Con Celebridades Famosas Como La Canción Together As One Con A Lee I Chan Min De Tee X Q Kim Yung 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 Lee Wong También Inició Un Programa De Variedades En Su Canal De Youtube Llamado Net Zero Bro Para Crear Conciencia Ambiental Sin embargo La Relación Lin Ji Young Y Lee Walk No Duró Mucho Seis Meses Después Se Separaron Y Un Año Después El Cantante Ben Anunció Que Estaba En Una Relación Con Lee Walk En Agosto Del 2020 Ben Anunció En Una Carta Escrita A Mano Que Se Casaría Con Lee Walk Y Los Dos Tuvieron Una Pequeña Boda En Junio Del 2021 Ben Dio A Luz Recientemente A Su Hijo El Mes Pasado Y Wendy De Red Velvet Se Wendy Se Robó Los Corazones No Solo Con Sus Amadas Habilidades Vocales Pero También Su Sólido Paquete De Seis En Exhibición Completa Durante La Actuación De Ruleta Rusa Bing Bing Y Más Wendy Luzió Un Top Corto Que Presentaba Su Figura Delgada El Bing Bing De Wendy Es Una Locura Incluso Mientras Giraba Y Giraba En El Escenario Sus Abdominales De Acero Brillaban Bajo Los Reflectores Irene Y Wendy Se Veían Tan Felices Durante La Ruleta Rusa Pronto Los Clips Del Concierto Arrasaron En Twitter Tendencia En Corea Wendy Apps Tendencia En Corea Red Velvet Tendencia En Corea In And Out Tendencia En Corea Es Mejor Que Lo Sepas Los Fans Del K-pop Enloquecieron Por El Físico Guerrero Del Miembro Algunos Comentarios Fueron Aunque Parece Una Tierna Ella Tiene Un Marco Tan Pequeño Estoy Conmocionado Por Sus Abdominales Verdadero Wow Eso Se Ve Increíble Estoy Celoso Vaya Vaya Un Paquete De Seis De Wow De Esta Dolidad Me Está Dando Un Latigazo Pero ¿Tú Qué Opina Sobre Todo Esto Bueno Se Me Hacen Los Abdominales Bastante Marcados Pero Impactantes O Lo Hacen Ver Solo Porque Es Una Celebridad Y Crypto Murder Tres Arrestados Después De Que Una Mujer Coreana Agrediera Y Secuestrara Frente A Una Cámara Fue Encontrada Sin Vida El 29 De Marzo Aproximadamente A Las 11 48 PM CCTV Capturó El Secuestro De Luego La Arrastran Hasta El Auto Mientras Una Segunda Persona Corre Hacia El Asiento Del Conductor Y Entra Rápidamente Antes De Irse Al Día Siguiente La Familia De La Mujer Denunció Su Desaparición Iniciando Una Investigación Que Condujo Al Descubrimiento Del Modelo Y Número De Placa Del Vehículo La Policía Arrastró Los Autos Y Encontró El Auto Abandonado Cerca De Dajun Dentro Del Vehículo Había Rastros De Sangre Junto Con Un Pico Un Empujón Un Cable Y Una Cinta Adhesiva La Policía Arrestó Al Señor A De 30 Años Cerca De La Estación De Moran En La Ciudad De Songnam El 31 De Marzo El Cómplice El Señor B De 36 Fue Arrestado En Sun Yunggu En La Siguiendo Estos Consejos La Policía Encontró El Cuerpo De La Víctima El Día Que Se Realizaron Los Arrestos En Una Conferencia De Prensa El 1 De Abril La Policía De Seúl Anunció Que Había Una Motivación Financiera Detrás Uno De Los Perpetradores Arrestados Admitió Que El Asesinato Fue Planeado En Torno A Ganancia Financiera Por Lo Investigando Los Detalles Reveló La Policía De Sucio De Seúl Según La Policía Dos De Los Perpetradores Acusados Identificaron A La Víctima Como Objetivo Mientras Que El Tercero Aseguró Las Herramientas Para El Crimen Creemos Que Dos De Los Tres Perpetradores Participaron En La Identificación De La Víctima Como Objetivo Y En La Planificación Del Asesinato El Otro Perpetrador Desempeñó El Papel De Suministrar Las Herramientas Para El Crimen Nuevamente Estamos Trabajando Para Verificar Los Detalles Exactos Los Tres Presuntamente Acosaron A La Mujer Durante Dos O Tres Meses En Preparación Para El Crimen La Víctima Del Asesinato Era Propietaria De Más De 5 Mil Millones De Wons Aproximadamente 3 Como 83 Millones De Dólares En Criptomonedas Lo Que Probablemente Explica Por Que Fue Atacada Y J Balvin Anunció Que Se Retira De La Música J Balvin Ha Entristecido A Sus Fans Ya Que A Través De Una Entrevista Que Tuvo Con La Revista Billboard Hace Unas Semanas Atrás Confirmó Al Público Que No Estaría Lanzando Música Durante Mucho Tiempo Ya Que Su Prioridad En Estos Momentos Es Su Familia Realmente En Este Momento He Estado Enfocado En Mi Familia Me Fui De Las Redes Estoy Conectado A Mi Realidad A Mi Familia Y Eso Me Ha Enseñado Mucho A Vivir Más En El Presente Obviamente Extraño A Mis Fans Y Sus Comentarios Pero Por El Momento Debido Vamos A Regresar Dijo En Exclusiva En La Revista Billboard El También Compositor Tiene Una Relación Con La Modelo Argentina Valentina Ferrer Quien Hace Más De Un Año Le Dieron La Bienvenida A Su Primer Hijo Río Tanto Balvin Como Su Esposa Han Asistido A Eventos Sociales Como En El Cumpleaños Del Exjugador De La NBA Michael Jordan En Donde Cantó En Vivo Para Los Asistentes Sin Embargo La Artista Se Niega A Hacer A A Programas Y Eventos Musicales Ya Que Ese No Es Su Plan En Estos Momentos He Hecho Música Para Pasarla Bien Como Siempre Todavía No Tengo Un Concepto No Tengo Un Álbum Por Hacer Pero Es Porque Quiero Tener Un Concepto Claro Diferente Y Fresco Posible En Estos Días La Musa Llega Y Me Viene El Concepto Y De Ahí Nace Un Álbum Puede Ser Este Año Puede Ser El Próximo Agregó De Esta Forma El Cantante Hizo Saber A Sus Fans Que Tendrán Que Esperar Un Tiempo Para Disfrutar De Nueva Música Y Por El Momento No Será Este Año Y Jimmy Rompe Un Récord De Billboard En El Hot 100 Con Like Crazy De Acuerdo Con Las Predicciones Tempranas De Billboard Hot 100 De La Semana Después De La Semana Santa El Tema Like Crazy De Jimmy Podría Romper Un Récord Bastante Impresionante En La Lista Si Se Cumple Las Predicciones El Día De Mañana Jimmy Se Apoderará De La Cima Del Chart Pero También En Base A Las Primeras Predicciones De La Actualización De Su Número Uno Estaría Rompiendo El Récord De La Caída Más Grande Desde Su Primer Lugar En La Tabla Este Récord Hasta Ahora Le Pertenece A Taylor Swift Y Su Sencillo Willow Que Cayó Hasta La Posición Número 38 Después De Haber Debutado En La Cima Durante Su Semana Debut En El Mes De Diciembre Del Año 2021 Por Ahora Quedará Esperar La Nueva Actualización De Predicción Para El Billboard Hot 100 Pero Según Se Espera Like Crazy Podría Estar Cayendo Hasta Más De 40 Puestos Del Primer Lugar En Su Segunda Semana Actualización La Primer Predicción Si Se Cumplió Pues Llegó A la Cima Esperamos Que La Segunda No Se Cumpla Cayendo 40 Puestos O ¿Tú Qué Opinas? Y Lisa B Y Parvogum Aparecieron Juntos En La Tienda De Céline Lisa De Black Pink B De BTS Y Parvogum Fueron A la Pop Up Store De Céline En Corea La Marca Reveló Nuevas Fotos De Estas Tres Celebridades En La Tienda Anteriormente Los Habíamos Visto Individualmente En Un Evento Y Esta Vez Juntos En Esta Tienda Gracias A Su Popularidad Lisa Taehyun Y Parvogum Le Han Dado Un Exigio Y Millones A Celine En Las Redes Sociales Así Que Ellos Tres Se Han Convertido En Los Embajadores Más Valiosos De Celine Y Seguramente Los Veremos Juntos En Un Futuro En Más Eventos Este Squad Es Lo Mejor En El Mundo Y Rumores De Citas De Vee Vee Nunca Confirmado Estar En Una Relación Pero Han Habido Rumores De Citas En Estar En Una Relación Y Con Los Fans Haciendo Teorías Acerca De Esto También Aunque Estas Suposiciones Nunca Han Sido Confirmadas ¿Qué Rumores De Citas Ha Tenido Vee Estas Son Las Siguientes Suyu De Twice Hace Algunos Años Se Decía Que Vee Y Suyu Estaban En Una Relación Esto Porque En Un Live De La Idol De Twice Supuestamente Se Escucha La Voz De Vee Y Jungkook Además De Que Supuestamente En Una Ocasión Jungkook También Habló Con Ella Informalmente Haciendo Alusión A Que Eran Cercanos Por Ser La Novia De Su Compañero De BTS Joanna Chu Alguna Vez Se Decía Que Vee Y Joanna Chu Quien Es La Hija De Un Importante Hombre De Negocios Dueño De Medio Seúl Estaba Saliendo Debido A Que Se Les Había Visto Juntos En Un Museo Pero Esta Relación Nunca Se Confirmó Y De Hecho Hubo Fuentes Que La Desmintieron Kim Jo Jung Es Una Actriz Coreana Quien Fue Relacionada Con Vee Debido A Que Los Dos Habían Subido Fotos En El Metro De Corea Según Muchos Fans Estas Imágenes Habían Sido Tomadas El Mismo Día Aunque No Red Velvet Sabías Que Vee Y Joy Tuvieron Rumores En 2015 Esta Suposición Era Muy Fuerte Debido A Las Interacciones Que Muchos Fans Notaban Entre El Idol De BTS Y La Chica De Red Velvet Y Había Personas Que Aseguraban Que Fue Becky De Exo Quien Los Había Presentado Pero Esto Nunca Se Confirmó Jenny De Black Pink Actualmente Hay Un Rumor De Que Jenny Todo HISTORIAL De Rumores De Citas De BTS Y Jungkook Podría Colaborar Con Justin Bieber Se Revelaron Nuevas Fotos Y Videos De Jungkook Grabando En Un Estudio Y Los Fans Pensaron Que Estaban Trabajando En Su Solo Pero También Florecieron Rumores Acerca De Una Colaboración Con Justin Bieber Esto Debido A Que Ambos Parecen Tener Fotografías Grabadas En El Mismo Lugar Los Elementos De Estudio De Grabación Son Los Mismos Es Por Eso Que Ellos Podrían Estar Trabajando En Su Colaboración Posiblemente Por Eso El Idol Estuvo Viajando A Estados Unidos ¿Tú Crees Que Sean Pruebas Suficientes? Como Siempre Sé Que En Los Comentarios Van A Decir Que Es Mentira Pero Sabemos Que Son Solo Rumores Muchos Fans Dicen Que En Realidad Esta Y Tendremos Que Esperar Porque Esto Se Confirme Y Se Den Más Detalles Acerca De Lo Que El Idol De BTS Está Haciendo En El Estudio Esperemos Pronto Haya Más Información Sobre Esto Y Dale Like Si Te Gustaría Una Colaboración De Junkuk Por Justin Beaver Sé Que A él Le Encantaría Pues Sabemos Que Junkuk Es Fan De Justin Y El Bailarín De Respaldo De Jimin Se Disculpa Por Compartir Un Envío Entre Comillas Supuestamente Racista Desde Que Jimin Lanzó Su Álbum En Solitario Face Y Ha Estado Promocionando La Canción Like Crazy Sus Bailarines De Respaldo También Han Recibido Amor Tanto En El Envy Como Las Presentaciones En Vivo Una Bailarina Actúa Como El Reflejo De Jimin Cuando Jimin Interpretó Like Crazy En La Ciudad De Nueva York En The Tonight Show Con Jimmy Fallon Trabajó Con Bailarines Estadounidenses La Mujer Que Bailó Junto A Jimin Yula Alaimo Recibió Mucha Atención Después De Que Se Transmitió La Actuación Con Vogue Lanzando El Video De A Day With BTS Jimin In New York Los Bailarines Llamaron La Atención Una Vez Más Y La Bailarina Julia Alaimo También Compartió Lindos Momentos De Jimin Y Los Bailarines Riendose Juntos En Sus Historias De Instagram Sin Embargo Su Siguiente Publicación Recibió Reacciones Mixtas De ARMY La Bailarina Julia Compartió Una Edición Usando La Misma Foto Pero Enfocándose Solo En Ella Y Jimin Fueron Editadas Con Traje De Novia Con Torta Y Anillos Ella Subtituló La Publicación LOL Mientras Que Algunos ARMY Pensaron Que La Edición Era Divertida Otros La Encontraron Preocupante Muchos Encontraron Inapropiado Que Un Bailarín Compartiera Una Edición De Entre Comillas Envío Con Alguien Con Quien Trabajaba Pero También Notaron Un Aspecto Supuestamente Racista En Él El Pastel De Bodas Es El Que Ha Inquietado El Pastel En Cuestión Es En Realidad El Pastel Love Honor Cherish De Jack's Pastries Una Panadería De Pasteles De Boda De New Hampshire Su Colección De Pasteles De Inspiración Asiática El Pastel Contiene No Solo Palillos Y Un Abanico Como Decoración De Pastel Sino También Chinos En El Nivel Medio Desde Que Julia Compartió La Edición Ha Recibido Muchas Críticas Entonces Eliminó La Publicación Y Publicó Una Aclaración Y Una Disculpa Explicó Que No Había Hecho La Edición Sino Que Solo Lo Había Vuelto A Publicar Ella También Se Disculpó Por Ofender A Alguien Julia Alaimo Ha Vuelto A Publicar Previamente Las Ediciones De Army Por Lo Que Probablemente Lo Hizo Por Costumbre Después De Que Se Lo Enviaran Sin Prestar Atención A Los Detalles Bueno Esto Ha sido Todo Por Este Video Espero Que Les haya Gustado Recuerda Suscribirte Dándole Click Aquí Y También Te Recomiendo Ver Este Video Que Sé Que